Muy buenas tardes. El Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, escribió en su cuenta de Twitter. Hoy cumple 92 años nuestro querido General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Desde muy jovencito, junto a Fidel, su vida ha estado dedicada a luchar sin descanso por la patria. Nuestra gratitud eterna para él, que sigue inspirándonos. Le deseamos muchas felicidades. Un fuerte abrazo. Como parte del Mes de la Cultura Francesa, tuvo lugar un encuentro entre artistas franceses y cubanos, Crónicas desde el Arte, un territorio de apuestas por la no violencia de género en la sede de la Alianza Francesa de Prado. El acercamiento al universo creativo de seis artistas franceses y cubanos fue la propuesta para dialogar e interpretar fenómenos de las realidades de Francia y Cuba a través del prisma de la fotografía, el cine y la danza. Para mí, presentar este trabajo aquí es una oportunidad increíble por las temáticas similares que existen entre esas islas y Cuba, de los asuntos que toca el archipelago de los comores y Cuba. Son historias diferentes, pero son zonas insulares. Los ballerines también tienen una manera de moverse con el espacio urbano que es real. Entonces yo pasé de la danza al cine por Cuba. Aquí me voy a presentar un trabajo que ha sido el año pasado en regla. Las últimas jornadas del Mes de la Cultura Francesa reservan un espacio a la música clásica también. Una muestra de ello será el concierto Hoy a las 9 de la noche en el Teatro Martí, protagonizado por Manon Gali y Jorge González Boajazán. Me siento muy honrada de estar en Cuba porque es la primera vez que vamos a estar tocando aquí. Para esta presentación en particular hemos escogido algunos compositores, como son el caso de Debussy o Poulenc, por ejemplo, que son compositores que tienen muchísima influencia de América del Sur o de España. Además de eso, quisimos integrar en nuestra selección algunas compositoras mujeres también, que siempre se quedan un poquito más olvidadas, y sería el caso de Clara Schumann o Lili Berger Boulanger. El Mes de la Cultura Francesa finalizará este domingo su séptima edición. Una cita que demostró una vez más el impacto de las tradiciones galas en Cuba. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy está de aniversario nuestra Zayda de Río, pintora, dibujante y grabadora reconocida como una de las figuras claves del arte cubano contemporáneo. Naturales Remedios, provincia de Villaclara, estudió en la Escuela Nacional de Arte, en el Instituto Superior de Arte y en la Escuela de Bellas Artes de París. Su obra ha servido a través de los años como homenaje a las mujeres. Su inquietud como creadora la ha llevado a desarrollar numerosas temáticas. Las obras de Zayda se encuentran expuestas en importantes galerías de todo el mundo y cuenta con varios premios a nivel nacional e internacional. El segundo foro de negocios, Génesis Diseño. Desde su sede habitual, el pabellón cuba y organizado por Génesis Galerías de Arte, esta fue una oportunidad para presentar los distintos negocios y entidades participantes y también para propiciar áreas de cooperación. Este segundo foro de negocios, Génesis Diseño, permitió crear conexiones y alianzas entre los grupos creativos presentes y las empresas cubanas. Asimismo, fue un espacio donde confluyeron directivos de diversos ministerios del país con el objetivo de conocer las propuestas en aras de futuros proyectos. El hecho de exponer a 29 grupos de diseños, de tener la posibilidad también de intercambiar con académicos de Iberoamérica y poder mostrar lo que se viene realizando en nuestro país, por nuestra empresa, en la representación con estos diseñadores y grupos de producción. Del 29 de mayo al 12 de junio tuvo lugar esta cita, donde se desarrolló también un evento teórico, con participantes nacionales y extranjeros. Hemos hecho algunos contactos con algunas empresas sobre todo, que pienso que eran los más importantes, empresas como Mariel, empresas como el comercio, que están interesadas en algunos de los productos que nosotros ofrecemos. Gracias al foro hemos conocido a otros emprendimientos y también se han acercado muchas personas para hacer negocios, vienen, hacemos un intercambio de tarjetas y por ahí más o menos vamos viendo las conexiones que podemos tener a futuro. Es un trabajo que genera empleo, estos grupos generan empleo, sustituyen importaciones, permiten recolocar fondos disponibles en capacidad de liquidez, en otras actividades para las empresas que contratan nuestros servicios. Yo creo que también nosotros estamos mostrando esas potencialidades, que es el resultado del sistema de diseñanza nuestro. La mayoría de los que están presentes aquí tienen instrucción universitaria, la inmensa mayoría son graduados del Instituto Superior de Diseño. Entonces yo creo que esas son fortalezas que nosotros estamos mostrando. Sin dudas, Génesis Diseño constituye una alternativa para visibilizar la labor creativa de los grupos diseñadores y artistas visuales cubanos representados por la empresa Génesis Galerías de Arte. Elena Godínez Almau, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Universidad Latina de Panamá otorgó al destacado director teatral y dramaturgo cubano Huberto Llamas, el título de doctor honoris causa, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Según publica Prensa Latina, el homenaje tuvo lugar durante la presentación del libro Maestro de las Américas, una vida en el drama del mundo, de su autoría, a cargo del editorial DM Person, en la que resaltaron además sus aportes al desarrollo de las artes escénicas y la comunicación. A revelar la sorpresa del encuentro, el presidente del grupo SUSA, conglomerado de educación más importante en el Istmo, con participación en cuatro universidades y dos escuelas, José Barrios, alabó el rol de Llamas en la formación de líderes políticos, profesionales de la comunicación y estudiantes, entre otros sectores en los que inculca valores humanos. Visiblemente emocionado, el director afirmó que el título científico es el resultado de 32 años de trabajo itinerante por América Latina y el Caribe, y un premio a su natal Cuba y a Panamá, que lo acogió como una familia. La sala villana de la Unión acogió la premier de la nueva temporada de la serie Tras la Huella. En el encuentro participaron realizadores y directivos de los estudios Taíno y la televisión cubana. Regresa el policiaco cubano Tras la Huella a la pantalla de la televisión cubana. Nuevos capítulos conforman la temporada veraniega de la gustada serie, que se estrenará este domingo 4 de junio en homenaje al aniversario 62 de la creación del Ministerio del Interior. La propuesta con la producción de los estudios Taíno cuenta con el guión de Nilda Rodríguez y Alberto Luberta, y la dirección de Noemí Cartaya, José Víctor Herrera y Armando Toledo. Tenemos una variedad realmente de temas en este verano. Se trata de casos no resueltos, casos que por alguna razón se han ido quedando, y entonces se decide retomarlo hasta que se define. Pero además, esos casos no resueltos de esta serie son el asesinato de dos mujeres. Bueno, algunas curiosidades que no puedo contar. Te ocurren también algunas sorpresas en esa serie, pero me parece que ha quedado muy bien. Realizadores, actores y combatientes Terminín que participan en la entrega televisiva contaron en la sala villena de la UNIAC sobre las novedades que distinguen cada episodio y la constante búsqueda e incorporación de recursos audiovisuales para enriquecer las escenas. Hoy ha sido realmente como una escuela. En estos momentos es cuando más dificultades tenemos por razones de recursos, como todos conocemos, pero realmente han ido pasando compañeros y han dejado también su huella. Tratamos sobre todo de humanizar a los personajes en su trabajo, es decir, en la relación entre ellos, es lo que estamos tratando de hacer sobre todo. Claro, se pone siempre alguna pincelada de las cosas personales, pero que no entra en un seguimiento, porque es lo que no podemos comprometer. Esta es la huella, ese espacio que desde hace 18 años muestra realidades de la cotidianidad cubana. Por tal motivo, el público siempre espera los capítulos para disfrutar cada noche de domingo. ¡Suelte el alma! ¡Suelte el alma! ¡Suéltala! Leandris Noa Fáez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información concluyen las culturales. Buenas tardes y excelente fin de semana. Leandris Noa Fáez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.